...nosotros, cuando somos comprensados por su voz, y como hoy son los tiempos, los suicidios, nos explica las actitudes y parte a nosotros del pan. Por eso, te logramos, Padre y Señor Dios, que siempre viene el santo, para que se aplique los dones de pan divino, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Nuevo Señor. El mismo la libre de su pasión, en la noche de la última sede, tomó pan, te bendijo, lo guardió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y pongan todos de él, porque es el antiguo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Amén. 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 Muchas gracias. No quiero ser vaciado en tu mano, no quiero ser vaciado en tu amor. No quiero ser vaciado en tu mano, no quiero ser vaciado en tu mano, no quiero ser vaciado en tu mano. No quiero ser vaciado en tu mano, no quiero ser vaciado en tu mano, no quiero ser vaciado en tu mano. No quiero ser vaciado en tu mano, 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 no quiero ser vaciado en tu mano. Amén. 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 Amén.